Castañuela, pues platicamos con Eva Longoria. Muy bien. ¿Cómo llegaste a ella, Linetti? La busqué, la busqué porque justo acaba de hacer su debut como directora en esta película que se llama Fleming Hot. Qué sorpresa, ¿eh? La verdad, y es un gran producto. Lo hizo muy, muy bien. Es su primera oportunidad en la silla de directora y de aquí ya tiene muchos otros proyectos para dirigir, pero sobre todo habla sobre los latinos y la discriminación que hemos sufrido durante años en Estados Unidos. Y a ella le pasó, ¿eh? Hace 20 años que la vimos en Esposas Desesperadas. Pero no hablaba español. Nada. Y ahora lo habla muy bien. Se le criticó mucho que no hablara español. Pero si ella nació allá y se estudió allá, ¿por qué tiene que hablar español? Pero también cuando empezó a llegar al mercado latino creo que se hizo un esfuerzo enorme por empezar a hablar español. Y por el esposo. Yo creo que lo tenía que haber hecho. Por cuestión profesional le conviene, o sea, tendría que hablar español porque es muy latina. Porque su personaje es muy latino y lo hace bastante bien. Chéquelo. Eva Longoria, quien saltó a la fama en Hollywood por su participación en la serie Esposas Desesperadas, debuta como directora de cine con la película Flaming Hot, en la que, entre otras cosas, exhibe la discriminación que viven tantos mexicanos en Estados Unidos, incluida ella misma. Una mujer que si bien nació en Corpus Christi, Texas, siempre fue señalada por su color de piel. Esta historia es sobre un hombre que admiro mucho, Richard Montañez, que era limpiador de una fábrica y salió como ejecutivo. Todo el mundo dijo, esta oportunidad no es para gente como tú. Y yo sentí cuando yo leí el guión que yo soy Richard Montañez. Siempre la gente está diciendo que no, 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 eso no es para ti. Y tú tienes que preguntar por qué no, por qué yo no puedo hacer ese trabajo, o por qué yo no puedo tener ideas increíbles. ¿Cuántas veces te sentiste, voy a usar la palabra, espero la entiendas, es menospreciada? El mundo no está preparado para las mujeres poderosas todavía, especialmente en nuestra industria, como en Hollywood, que hay pocas directoras, hay pocas latinas directoras. Tengo que hacer cosas para enseñar a la gente que sí yo puedo hacer, y esto era un buen ejemplo. Y es que antes de que Eva Longoria contrajera matrimonio con el entonces ejecutivo de Televisa, Pepe Bastón, y tuviera un hijo con él, la actriz fue señalada de ocultar sus raíces mexicanas al no hablar en español, tema del que hoy habla por primera vez en Ventaneando. Pero me encanta hablar en español, me encanta tratar, si hago un error, me da igual, porque tú me entiendes que quiero decir, que yo quiero unir con la gente mexicana. Soy texana, nací en Estados Unidos, pero soy mexicana de corazón. Un esposo chilango, un niño chilango. Mi hijo siempre está corrigiendo mi español, siempre estoy haciendo una palabra mal, y el mamá, eso no es la palabra, él habla perfectamente. Para Eva Longoria, uno de los elementos claves en su crecimiento dentro de la industria, ha sido el apoyo de otros mexicanos exitosos, como Salma Hayek, Eugenio Derbez, Gael García Bernal, y tantos más, con quienes se reunió hace unos días en la gala del Museo de la Academia de Hollywood. Porque somos una familia, y sabemos nuestros obstáculos, y también nuestros éxitos, y estamos unidos. Para Ventaneando, Linette Puente. Qué bonita está, qué barbe. Sí, está bonita. Y además el español, aunque tiene un poco de acento, lo habla de la pegada. Pero lo habla bien, pero responde bien. Pero lo construye correctamente. Pero su respuesta es buena, o sea, la forma de pensar... O la gente mexicana... Bueno, pero lo hace bien, habla mucho mejor español ella que inglés yo, así que... Pero tú trabajas aquí, yo sí, pero de todas maneras. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.